Mañana, cuando yo te vea, permite, me deje explicarte Los momentos de amargura que pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero, mamá linda, disculparme Los momentos, los momentos de amargura que pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero, mamá linda, disculparme Los momentos, los momentos de amargura que pasé por ti, mujer Anda Cuando te vea Cuando, 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 mamá yo te vea Cuando te vea Te diré, te diré cosita buena Cuando te vea Te vea, te vea cosita buena Cuando te vea Te vea, te vea, te vea, te vea y en la azotea Cuando te vea Perdiendo la ropa del dicha y en la azotea Cuando te vea Te quiero y te veré, te quiero y te veré Cuando te vea Dice ¡Ah, mira, carayú! ¡Ah, mira, carayú! ¡Ah, mira, carayú! ¡Ay! Cuando te vea, mañana por la mañana Cuando te vea, cuando yo te vea Mamota y el azotea ¡Anda! ¿Qué te parece hasta que te vea? Mamota y el azotea Cuando te vea, te vea, te vea, te vea Cuando te vea, te diré, te diré cosita buena Cuando te vea, pon mala, pon mala traicionera Cuando te vea, te vea, te vea, mamota buena Y allá va Cuando te vea, te vea, te vea, te vea, te vea ¿Qué te parece hasta que te vea, te vea, te vea, te vea ¿Qué te parece hasta que te vea, te vea, te vea ¿Qué te parece hasta que te vea, te vea, te vea